Hola 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 pequeños ¿Qué? ¿Te lo ves a la cámara o no? Jejeje Hola Tengo la barniga marroncilla Y yo la tengo blanquilla Mira, ululululululu Yo soy un poco tontillo Pero también soy ruanillo Mira Soy ruanillo Y yo tengo Una patilla Con blanquillo Y tengo unos pelillos blanquillos en cobot también aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué vergüenzas? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?